Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Bahrain 2024 Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos, este próximo sábado 2 de marzo se va a disputar por fin la primera competencia de esta nueva temporada 2024 Fórmula 1 el Gran Premio de Bahrain, donde siempre ha sido desde el año 2004 en el circuito de Sackett y bueno, como todos sabemos, esta carrera precisamente se corre de noche desde el año 2014 recordemos que entre los años 2004 y 2013 se corrió de día, pero ahora para calzar con el horario europeo y este de América Latina se decidió precisamente que se corriera de noche precisamente y bueno y además quería decirles que para esta competencia, para la victoria en esta competencia, así como también para el campeonato mundial para este nuevo campeonato mundial de este año, vuelvo a apostar por el neerlandés oriundo a Hasselbélgica Max Verstappen para que obtenga su cuarto título mundial y si obtiene su cuarto campeonato, sería ya el que igualaría el número de títulos a el alemán Sebastián Betel y el francés Alain Prost y bueno, así que les deseo mucha suerte a Max Verstappen para que obtenga este logro y bueno, así que confío en él para que pueda ganar el campeonato este año también para que Red Bull obtenga el campeonato de constructores de pilotos este año y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao